un sueldo de 4.800 soles. ¿Para el alcalde? Para el alcalde. Entonces yo, sin darme cuenta que al bajarme el sueldo yo, también bajaba el sueldo los regidores, yo dije que se me bajara el sueldo. Yo decidí bajarme el sueldo. Entonces ahí empieza el conflicto y la problemática. No me di cuenta de que algunos regidores iban a afectar su situación económica. Entonces ahí es donde nace el conflicto. Y también había una desigualdad. ¿Cuánto bajó el sueldo? De 4.800 a 3.500. Son algo de 1.300. ¿Y eso bajó las dietas? Eso bajó las dietas. Entonces ahí empieza el conflicto. Y cuando empieza el conflicto, no es un conflicto, es un pequeño descontento de los trabajadores cuando yo encuentro, por ejemplo, un desnivel bastante difícil en cuanto a los sueldos. Las funciones cumplían casi todos por igual. Veíamos que nos ganaban 2.500, 2.200, 1.800, 1.700, pero unos ganaban 470. Entonces veíamos que la diferencia abismal de sueldos, pero la tarea era la misma. Entonces yo pienso de que uno tiene que estar con justicia. Entonces todos tienen la misma responsabilidad. Y ahí es donde yo, cuando veo una situación… Decide incrementarles los sueldos. A todos por igual, a 100 por igual. Obrero 100, empleado 100. Pero ¿qué pasaba? Ellos tenían un aumento de 175, 100 soles y 30 soles para los obreros. Entonces yo no lo miraba justo. Entonces yo he querido actuar con lo que es la justicia y darles de acuerdo también a la necesidad del distrito. Porque ellos mucho comparan a Bustamante con Hunter y a Nahuala con Hunter y Cayman con Hunter. Pero ellos no se dan cuenta que son realidades diferentes, son situaciones diferentes. Entonces Hunter es un distrito donde el 70% es gente pobre. Entonces no podemos nosotros darles 3.000, 4.000, como dan en otros distritos, incentivos por aquí y por allá, cuando no hay plata en el distrito. Entonces eso también ellos tienen que concientizar. Porque sus detractores la acusaron de haber favorecido a un determinado grupo, de haber aumentado los sueldos solo a su gente de confianza o a la gente que ha llevado en esta gestión. ¿No ha sido así? Mire, el gerente municipal ganaba 2.400 cuando yo adentro como alcaldesa. Se retira el gerente municipal, se va al consejo provincial y al gerente municipal, la señora Nelda, le decido bajar yo de 2.300 que en el sueldo le decido bajar a 1.900. Hay documentos, hay planillas que certifican esto y me parece que hay un poco de injusticia en lo que dicen. Entonces yo siempre hay que hablar con la verdad. Yo les entiendo, depende de la preocupación de la situación, de la economía, un poco que los lleva a aquellos... ¿Por qué le bajó el sueldo? ¿Le parecía muy elevado? No, nosotros, yo entro con mi gestión, con la señora Nelda y otro grupo, yo dije, me voy a bajar el sueldo como alcaldesa y ustedes a los ocho personas de confianza, bajémonos el sueldo y nos bajamos el sueldo, por un acto más que todo. ¿Por qué la motivó? ¿Realmente ahí había un ahorro considerable? ¿O qué es lo que la motivó? ¿Era un gesto hacia la población? Era un gesto a la población, de mi gente, de confianza y de la que habla. Pensamos que de repente ese pequeño dinero es ahorros terriblemente para otras cosas que se necesitan, como de repente comprar de repente otra gasolina o algunos pintados para los parques, pinturas, cositas que se necesitan siempre. ¿Y usted tiene familia, señora Lupe? No, yo soy soltera. Sí, todavía no soy casada. Bueno, por eso es que decidió también, me imagino, entre otras razones, bajarse el sueldo porque no es lo que hacen normalmente. Así es, así es. Entonces, yo la he mirado por un lado, bueno, sin perjudicar a nadie. Bien. ¿Y qué la motiva a postular nuevamente a la alcaldía de Hunter? Además de, bueno, en una gestión nunca se culminan proyectos, entonces todos los alcaldes dicen, no, es que me falta terminar, quiero ser vida. A la población. ¿Qué la motiva a usted personalmente a intentar nuevamente el cargo por otros cuatro años? Hay dos motivos muy importantes. Uno es, primeramente, el aspecto social. Es bonito servir a la población, especialmente a aquella gente muy necesitada, donde se llega a lo más alto, ponerles el agua, el desagüe, ver las caras felices de mucha gente que a veces no tiene ni trabajo. Entonces, uno le pone el agua, el desagüe, le pavimenta sus pistas, le hace sus muritos, entonces vemos una alegría, una felicidad enorme en esas personas. En esos sectores falta trabajar, entonces queremos completar ese trabajo. Y no se va a completar, en cuarenta no se va a completar. Dos, el otro motivo es porque queremos cambiar, hemos empezado a cambiar el distrito. Hunter es un distrito dormitorio. Todo el mundo duerme y al día siguiente sale a todo sitio a trabajar, a buscarse la vida. Le llamo así. Entonces, queremos nosotros que Hunter, ya no sea el distrito donde se vaya a dormir, sino también la gente conozca, visite Hunter. Hunter sea un polo económico interno de la población y que también atraiga a turistas, todo ello. Nosotros tenemos cuatro polos importantes por desarrollar. Uno de ellos es unir el corredor turístico, que ya vamos a empezar justo en noviembre y diciembre, por la primera etapa, y este modelo va a hacerse en toda la paisajista. Vamos a hacer unas zonas de estar. Tenemos ya un libro por publicarlo, de la verdadera historia de Hunter. Todo, todo, todo. Todo el legado histórico de Hunter lo vamos a mostrar. Vamos también a recuperar muchas riquezas culturales, históricas del distrito. Yo soy historiadora, por eso es que valoro esa parte importante. Vamos a anexarlo a este proyecto turístico con Casa Pataca, Calinca, el mirador 13 de agosto que ya está presupuestado y está por ejecutarse. Todo esto es con el fin de atraer turistas. Exacto, con los cinco polos tradicionales. Y que dejen algún tipo de ingreso, pero para que dejen ingreso tienen que ofrecer algún servicio adicional, algo. Así es. ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos a poner las zonas de estar. Vamos a capacitar a jóvenes que sepan, conozcan la historia de Hunter, que tengan relación con la carrera de historia, antropología o sociología. Entonces, ellos van a tener un puesto de trabajo. De repente no van a ganar mucho, pero de una u otra manera van a tener un empleo allí. Entonces, y las obras que vamos a realizar también son obras que se van a autogestionar. Por ejemplo, la piscina municipal ahorita se va a autogestionar, va a dar empleo a 10 personas. Tenemos el parque temático que también ya empezó. Entonces, de igual manera, las obras ya tienen que automantenerse, autogestionarse y dar de repente a cuatro, cinco, siete personas. Y vamos a crear tres viveros municipales con energía renovable. Y hemos hecho un convenio con Cerro Verde. Ellos lo van a hacer en el biberón municipal y tenemos ahí 20 puestos de trabajo. De repente es rotativo, como hemos estado haciendo. Muchos dicen que Hunter, la alcaldesa, lo ha puesto como un centro de trabajo. Pero no es así. Damos trabajo rotativo nosotros a mares solteras, mares abandonadas, a jóvenes huérfanos. Pero por tres meses y les vamos rotando de esta manera. Entonces, de alguna manera ayudamos en algo a solucionar el problema, parte del problema del distrito de Hunter. ¿No es verdad entonces que usted ha llevado un batallón de personas que las ha empleado en el municipio porque son sus amigos? No, de corazón me gusta hablar con la verdad en la mano. Bueno, por mí daría todo el pueblo de Hunter trabajos en forma rotativa, pero ambientalmente no hay presupuesto. Apenas se ha llevado, de acuerdo a las necesidades, 10 personas en tres meses, a veces 20, a veces 15. Entonces, ¿qué han hecho los trabajadores internos? Los han sumado todos, pero no se han dado cuenta que tres meses entraban un grupo, salían y entraban otros tres meses para de una u otra manera ayudar a esta gente que tanto necesita en el pueblo de Hunter. Y Hunter tiene muchas necesidades. ¿No era un distrito que había avanzado muchísimo en la gestión de Simón Balbuena, que con esas credenciales es elegido alcalde provincial y que la lleva usted al movimiento, al Partido Nacionalista, que es con el que gana en las elecciones pasadas? ¿Cómo le dejó Hunter realmente? Mire, en Hunter vemos dos ciudades, digamos, no es así, la parte baja y la parte alta. Por la parte baja se ha hecho lo que es asfaltados, pavimentos, graderías. Donde ha quedado bastante, todavía sin trabajar, es la parte alta. ¿Cosas por hacer han quedado en la parte alta? Bastante, bastante, porque es una zona bastante accidentada. Por ejemplo, si usted quiere hacer una pista en la parte baja, en la parte central de Hunter, usted va a hacer una pista desde la entrada… Gracias. 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 Gracias.